Buenos días, la mía presidenta, vicepresidenta adjunta, mesa directiva, secretaría, trabajadores, compañeras y compañeros. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento general, vengo a presentar ante los pueblos de Chile los anhelos que represento y espero les inspiren, tan como lo han hecho conmigo, para llegar hoy hasta aquí y seguir con fuerza y esperanza los caminos que nos lleven a culminar con éxito la labor encomendada. Soy Jennifer, soy abogada, soy activista, lesbiana y feminista, soy aprendiz de agricultora, cada vez más campesina. Soy hija, soy madre, soy compañera y soy hermana. Soy todo aquello que el patriarcado subordina y margina y pese a ello hoy estoy aquí, como un acto de porfía. Pero también estoy aquí porque octubre 19 nos dio una nueva oportunidad, una que nos convocó a todas y a todos para demostrar que estamos preparadas para otra democracia en la que dejamos de ser actrices secundarias de nuestros destinos. Soy heredera de Ayuquelén, las primeras lesbianas organizadas en dictadura del movimiento lésbico feminista de los 90, que se atrevió a cuestionarlo todo. Y fui parte activa de él cuando aún éramos signadas como enfermas, cuando nuestros crímenes no aparecían sino en la prensa roja como un castigo bíblico merecido, cuando nuestras acciones no eran más que pequeños episodios en una transición que nos negaba hablar. He visto como nuestras demandas han sido apropiadas por una institucionalidad higienizadora y por ello hoy me atrevo a decirles, no hablen más por nosotras. Aquí estamos con nuestras propias voces, no sólo las de las lesbianas a quienes no se les nota o a aquellas que se adaptan a una heteronorma, principalmente por la camiona, la feriante, aquella verdaderamente marginada o a la que simplemente no le gustan los roles asignados. Todas esas a quienes no llega la política inclusiva o la acción afirmativa. Somos múltiples, diversas y disidentes, pero ya estamos y no descansaremos hasta que también estén nuestras compañeras trans. Ellas, que tal como Alejandra Soto, que estuvo en agosto en este edificio denunciando que su comunidad es víctima de un genocidio, que no tienen expectativas de vida más allá de los 40 años, fue víctima de un nuevo y brutal ataque. O como Nicole Saavedra, lesbiana, que fue secuestrada, violada y asesinada hace seis años y recién ayer se conoció la condena contra su agresor. Por eso decimos fuerte y claro, no más lesbodio, no más transodio. No dejemos espacio alguno al crecimiento del fascismo que promueve estos crímenes que al final del día buscan nuestra desaparición. Vengo por principios que proscriban la violencia estructural e histórica, donde un país sea capaz de proclamar sin dubitar varios nunca más, donde se reconozca y promueva la diversidad, por un catálogo de derechos fundamentales que nunca más nos olvide, por garantías constitucionales que también nos incluyan, por una institucionalidad que nos y les eduque. Que llegue el día en que no sean indispensables ser nombradas para existir. Que no sea imperativo visibilizarnos para ser respetadas. Que seamos, compañeras, verdaderamente iguales en dignidad y derechos. Hoy me activo desde un feminismo y desde un lesbofeminismo provinciano, desde uno que está en contacto con las mujeres campesinas, crianceras, temporeras, con aquellas donde aún el discurso de los derechos no hace sentido, porque golpea la sobrevivencia. Por eso queremos una constitución que no sea hecha solo desde Santiago por santiaguinos. Una donde nuestros territorios, entre valles transversales que hoy se secan y saquean, pueda también escribir en esta hoja en blanco. Para que el agua sea un derecho humano. Para que la agricultura familiar campesina no desaparezca. Que las semillas se resguarden y protejan. Porque la región de Coquimbo, que fuera el granero de Chile, hoy no resiste más. Vive el despoblamiento de sus valles. El impacto de la gran minería. Respiramos el polvo de los relaves abandonados y vemos la amenaza de los ecosistemas a la vuelta de la esquina. Quienes hemos decidido plantar y sembrar como forma de vida, no debemos estar a merced del mercado, porque también estamos preservando la cultura. Para todo ello debemos darnos un estado ecológico, social y democrático de derechos. Donde nuestros principios nos permitan reparar y construir. Nuestras diversidades reconocer y nuestras disidencias respetar. Por eso me atreví a venir acá desde Sotaquí, una localidad en la región de Coquimbo, con una propuesta territorial y feminista, en la que muchas y muchos han aportado para hacer de este desafío uno verdaderamente colectivo, que nos ha permitido conectar las distintas localidades, comunas y provincias de nuestra región, uniendo nuestras demandas, luchas y protestas. Termino diciendo que me siento parte de la historia feminista. No empieza conmigo y no termina en mí, pero sí soy una pequeña pieza más desentramada o rebelde y colectivo, sororo y cómplice, que tiene enormes desafíos que cumplir en este momento histórico, especialmente en aquello que signifique romper los moldes de los roles que nos han sido asignados, naturalizando nuestra dependencia y subordinación. Por eso vengo a compartir lo que para mí fueron los anteojos del género, para que nuestra primera constitución democrática sea también la primera en el mundo feminista, porque como dijera Julieta Kirgut, lo personal es político. Gracias.